¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Irene, para quien no lo sepa, y hoy os traigo un nuevo vídeo. Como veis en el título, es un maquillaje y vamos a empezar. Voy a coger esta peleta de contornos y este aceite para que no se vea tan pastoso. Lo voy a poner como prebase en el párpado, para después poner las sombras. Con una esponja lo voy a difuminar a toques, sin arrastrar. Una vez difuminado, voy a coger esta paleta de W7 y cojo el tono vainilla para sellar la prebase. Coloco un trozo de desafil en el ojo, cojo el tono más oscuro de la paleta y delineo el ojo al ras de las pestañas. A continuación, uso una brocha más suelta para difuminar el delineado y hacerlo menos marcado. Vuelvo a poner sombra. Y vuelvo a difuminar hasta obtener la intensidad deseada. Ahora marco la línea de pestañas inferior con la misma sombra. Voy a coger este dúo de contorno y cojo el iluminador para dar un toque de luz en el lagrimal y en el hueso de la ceja. Voy a coger esta máscara de pestañas de Catrice y me voy a pintar las pestañas. Con la misma paleta que usé antes para la prebase, voy a coger el mismo tono y lo voy a poner en la zona de la ojera, en el arco de cupido, en la barbilla, en la frente y en la nariz. Con la esponja voy a difuminar todo. ¡Gracias! 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 Una vez difuminado todo, voy a coger una brocha suelta y los polvos translúcidos y voy a sellar todo. Hasta seguido voy a coger el dúo de Maybelline para contornear tanto los pómulos como la nariz. Ahora cojo el iluminador para resaltar los pómulos, la nariz y también el arco de cupido. Para el colorete voy a coger este tono amarrolado. Y por último, como labial voy a coger este de Karie Jenner en el tono Dolce K. Me suelto la melena. Hasta aquí el vídeo de hoy, darle like si os ha gustado, suscribiros si aún no estáis suscritos y comentad abajo si queréis otro tipo de vídeos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.